Estamos de vuelta aquí nuevamente para seguir hablando un poco sobre el evangelismo vía satélite que ocurrirá del 23 al 30 de noviembre de este año Y para saber un poco más están con nosotros una vez más Pastor Luis González que es evangelista en nuestra división será el responsable de hablar de nuestra casa para tu casa También está el Pastor Eberón Donato que es el Director de Ministerio Personal de la División Sudamericana Bienvenido también está con nosotros también el Pastor Rafael Rossi quien es el Director de Comunicaciones de la División Sudamericana Y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos acompañe en este momento especial Por favor Pastor Eberón Gracias Señor por más una vez estarmos en tu presencia Queremos pedir tu bendición para esta segunda parte donde continuaremos a estudiar y tener orientaciones sobre este programa de la campaña del evangelismo vía satélite Quédate con nosotros en nombre de Jesús, Amén Amén Bien, la cereza de la torta, es decir el clima del evangelismo es el bautismo Y cómo va a ocurrir el bautismo Pastor Luis, cada día va a haber un bautismo Pero cómo va a ocurrir el bautismo en la realidad de cada grupo y en cada iglesia Excelente Pastor pregunta, porque estamos tratando de una campaña de cosecha La satelital tradicionalmente es para cosechar, aunque mientras cosechamos estamos sembrando igual Hacemos los dos, pero potencialmente es una campaña de cosecha Entonces vamos a tener bautismos La idea es tener bautismo cada noche, todas las noches Vamos a hacer un bautismo a partir del lugar donde yo voy a predicar Y cada país, cada iglesia, cada distrito, cada lugar de Sudamérica también hará bautismos De acuerdo con lo que el Pastor ha planificado Así, Pastor, que durante toda la semana, después de cada predica Yo voy a estar sentado, como estoy aquí, con mi grupo pequeño Voy a hacer el tema, presentar el tema Y cuando termine el tema, me levantaré con el catecúmino Con esta persona que será bautizada Y voy a la piscina, o al estanque, o a la pileta, como quiera Y voy con el candidato para bautizarlo Solamente voy a quitar el saco, quitar mis zapatos Y ahí voy a entrar dentro del tanque para bautizar a la persona Así como que algo así sencillo, natural, normal Y vamos a bautizarlo Y en este momento, Pastor, vamos a tener varios pastores de Sudamérica Que estarán bautizando simultáneamente con nosotros Entonces quiere decir que los grupos o líderes de grupos pequeños Tienen que entrar en contacto con su Pastor Para que sepan exactamente cuándo va a ocurrir el bautismo en la iglesia O si él va a rotar en cada grupo Claro O solo va a ser el fin de semana Incluso, Pastor, tenemos pastores que están planificando Están planificando bautizar en varios grupos pequeños En los hogares Sí, será algo muy especial Espectacular Entonces este es un asunto que va a ser organizado en un distrito pastoral Pero si el distrito tiene 40 grupos, va a ser difícil tal vez Claro, por eso el pastor hay que coordinar esto Tal vez no todos van a poder bautizar en el grupo No hay problema Las personas tomarán sus decisiones Y cuando terminar la parte En los grupos pequeños en jueves Y empezarmos o llevarmos todos para la iglesia En viernes y sábado Ahí sí reuniremos todos los decididos, interesados Que están preparados para serem bautizados Y ahí sí el pastor podría hacer una fiesta en su iglesia Por distrito O quizá una zona Podría reunir una zona Con varias iglesias El viernes en un lugar Claro El sábado en otro lugar Sábado en la mañana Sábado en la tarde Sábado en la noche A la noche Domingo también podría ser ¿Por qué no? Por supuesto, claro que sí O sea, la idea, Pastor, es Durante la semana Tomarmos decisiones Bautismos demostrativos Y algunos bautismos en algunos lugares En algunos lugares Y en el fin de semana hacer una cosecha mayor O por iglesia O por distrito O una zona mayor o menor No hay problema Está bastante claro ahora Pastor Eberon Ahora en relación a la asistencia de la gente A veces algunas personas asisten un día No les gustó mucho Ya no quieren volver más ¿Cuál es el secreto para que mantengamos La frecuencia de personas asistiendo Al grupo pequeño O al lugar donde están ellos convocados Para escuchar el evangelismo? Pastor Choque Generalmente lo que empieza bien Termina bien Así que tenemos que comenzar bien La primera noche Es una de las noches más importantes Ahí tenemos que usar algunas estrategias Uno Es la oración Que ya hablamos en el bloque anterior Hay que orar mucho Hay que pedir a Dios Para que esas personas Que nosotros estamos trabajando por ellas Vengan en la primera noche Desde la primera noche Pero es importantísimo Que esas personas reciban una visita Una invitación personal También con el volante ¿No? Con el volante de la campaña satelital Y ahí vamos hasta su casa Entregamos el volante de la campaña satelital La invitación La invitación La invitación La invitación De una manera bien personal Y hacemos algo parecido así Mire Querido amigo Yo vení hoy aquí en tu casa Para hacer una invitación muy especial Hoy por la noche Vamos a tener un encuentro de amigos Y en este encuentro de amigos Queremos tener tu participación con nosotros Vamos a asistir A mirar un programa especial Por la pantalla de la televisión O de la computadora Tal vez algunos Ni quieran saber De asistir en la computadora Pero algunos serán atraídos por esto O tal vez no Lo importante es que sea personal La invitación Y que esté presente en el grupo pequeño Porque pastor A veces hay motivos diferentes Por el cual la persona se anima A ir a un encuentro como este Y la gente no va sola ¿Sabe? Por eso Ah te dejé la invitación Ven a la tarde No hay que buscar Uno tiene que ir Claro Y no venir si es que no viene con su Interesado Y si puede comenzar pastor Por ejemplo con una cena El grupo pequeño puede dar una cena Para los amigos Exacto Y estoy invitando para una cena Depende y una programación Depende mucho de la creatividad De cada grupo pequeño Si el grupo pequeño hace lo mínimo Va a esperar lo mínimo Si hace su máximo Puede esperar mucho más Yo recuerdo un hermano Que invitó a una persona Le dejó el asunto Y él vino a la primera noche Pero a la segunda noche Él sabía que iba a venir a buscarlo Y apagó todas las luces de la casa Y entonces él llegó Tocó No había nada y se fue Pero se olvidó de dejar el recado Debajo de la puerta Y volvió Y cuando regresó Y a la luz estaban encendidas Ah entonces Están tocó Y ellos salieron Y esa persona En aquel evangelismo Vía satélite Fue bautizado Entonces mira Vale la pena insistir Vale la pena ir No es solo esperar Que ellos vengan ¿No es así? Sí y ahí está Paso el secreto Para la continuación Mire Necesitamos empezar bien Y ahí las estrategias La creatividad Debe ser usada para eso Pero también necesitamos continuar bien Cierto ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mire Ahí está la función Del líder del grupo pequeño Debe organizar Organizar su grupo pequeño En parejas de visitación Por ejemplo Para que puedan durante la semana Visitar los amigos Preparar el camino Y ahí invitarlos nuevamente Para venir A cada noche Del evangelismo satelital Y no solamente eso Si no se puede ir personalmente Si puede enviar un mensaje De texto Por el celular Cierto Facebook De alguna manera Y de eso vamos a hablar ahora Mire No solamente es un asunto Que vamos a trabajar personalmente Vamos a usar las redes sociales Para eso ¿No es así Pastor Rossi? Y hay algunas herramientas En nuestro site Que van a disponibilizarse Para este fin ¿No es así? Sí, algunas cosas Pastor Choque Son importantes Primero Es necesario hacer una conferencia Si su señal de internet Está bueno Pero ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo un hermano Puede saber Si está bien? Para que cada líder Sepa Que el señal Está bueno Empezamos a transmitir La televisión Nuevo tiempo En nuestro sitio web Porque La velocidad De conexión Está igual Lo que vamos a tener Junto al Evangelismo satelital Entonces ahora Se puede Hacer una conferencia Si está bueno ¿Y cuál es la dirección? Hablé ahora Vamos a repetirla Vamos a repetirla En este bloque Porque tal vez Alguien no escuchó La primera Ahora sí La dirección es En vivo Esperanzaweb.com Perfecto Allá en este sitio Está todas las informaciones Más Y otro punto Pastor Choque En otra dirección Adventistas Nosotros colocamos Nosotros colocamos Ya está disponible Un guía De orientaciones O sea Todos los pasos Punto a punto Detalle Todo ahí Un guía De orientaciones Y que tiene que ser Usado por los líderes Necesariamente Porque allí tendría Su manual De los pasos Si alguna cosa Quieren ustedes saber Allí estará En aquel lugar Entonces creo que Las orientaciones Fueron claras Y cualquier otra Orientación Nosotros vamos a encontrar En las páginas Ya mencionadas Pastor Choque Yo quiero invitar Cada hermano Cada líder de iglesia Cada pastor Para usar Sus medias sociales Facebook Twitter Para hacer una Gran promoción De este evangelismo Si usted tiene Algún amigo Algún familiar Que no vive cerca De usted Que no va a poder Acompañar En su grupo pequeño La programación Envía a él El link Que se puede Mirar la programación En vivo Para acompañar Porque el llamado Va a alcanzar personas En muchos lugares Y una cosita más Pastor Choque Es muy importante Este evangelismo No va a terminar No va a cerrar En 30 de noviembre Tendremos una Programación más En domingo Día primero de diciembre Que es el gran cierre Después de la campaña Entonces vamos a terminar Con esta parte Es muy importante Presten atención El programa Terminará el día 30 En la noche Que es un Sábado De noche No es así Ahora Que va a ocurrir El día siguiente Que es el primero De diciembre Específicamente Que es lo que Estamos preparando Y programando Para esto Pastor Eber Bien Nosotros queremos Ganar personas Para Dios Y queremos Bautizar personas Pero no queremos Ganar personas Solamente hasta El tanque bautismal Queremos ganar personas Y llevarlas Hasta el cielo Por eso Nosotros queremos Hacer discípulos Completos Que alcanzaron La madurez En Cristo Jesús Y que hay para eso Para eso En el día Primero de diciembre Tendremos El encuentro De discipulado Este encuentro De discipulado Será para Cada Discipulador O sea La persona Que ganó Alguien para Dios Y su discípulo En esta semana O en los meses Anteriores Recién Estas personas Deben ser llevadas Hasta la iglesia Donde desde la iglesia Vamos a Recibir La señal Y allí Vamos a tener Este encuentro Tome por favor Nota de eso Será A las 11 horas De la mañana Correcto A las 11 horas De la mañana Horario de Brasilia Horario de Brasilia Es importante eso 11 horas De la mañana Horario de Brasilia Y tendremos allí Una programación Para explicar A cada una De las personas Discipulador Y discípulo Que deben hacer Para tener una vida De crecimiento espiritual De comunión Relación Y misión Vamos a presentar El ciclo de discipulado Con sus tres fases Y a través De ese ciclo De discipulado Queremos con la gracia De Dios Alcanzar Personas O llegar A formar personas Que no solamente Serán Miembros comunes De la iglesia Sino que serán Discipulos Verdaderos Y productivos Del Señor Jesucristo Amén Pastor Solamente agregando Un puntito más La excelente explicación Que ya tuvimos Es que Este encuentro Pastor Será repetido Vamos a tener Repeticiones Por todo el día ¿Cuánto tiempo Va a durar El programa El programa Será como que Dos horas Dos horas Solamente Y vamos Repetiendo Claro Porque hay países Que están Con un horario Diferente Entonces no te preocupes Solamente hay que saber Que vamos a repetir Y también Vamos a dejar Disponible Para bajar Y se puede Bajar eso Y después Va a estar disponible En YouTube Y otras cosas más Ok Entonces no vamos A olvidarnos Esperanza Es el título General No se olviden Que aquí está La última esperanza De nuestra casa Para tu casa 23 de noviembre Al 30 de noviembre A las 8 de la noche No importa Cual sea tu país Allí habrá Una transmisión Especial Para todos los países De América del Sur Vamos a escuchar ahora Un mensaje especial De nuestro líder Nuestro presidente De la división sudamericana El pastor Ayrton Keller Usted acabó de ver La capacitación Para el evangelismo Satelital Que tendremos Del 23 al 30 de noviembre El evangelismo Via satélite No es nuevo Para usted Desde hace algún tiempo Estamos haciendo Este programa Con el objetivo De finalizar Cada año Realizando una campaña Con el lema De la esperanza Que llevará Nuestros amigos Cada vez Más cerca De la verdad Contamos ansiosamente Con su participación Para que sean Alcanzados Buenos resultados Ya sabemos Que las primeras reuniones Del evangelismo Serán en su casa Junto a su grupo pequeño Recuerde que el compañerismo Y la recepción cálida Son fundamentales Para que los corazones Estén abiertos Estén abiertos Al mensaje Que se les presenta En esta oportunidad El pastor Luis González Estará En un mismo grupo pequeño En el momento De presentar los temas A él le gusta decir Que va a ser De nuestra casa A su casa Y puedes preguntar Pero por qué Estamos haciendo así Porque de esta forma Aproximamos A los interesados De los miembros De la iglesia O sea Usted Y yo Por lo tanto Con más cercanía Con más contacto personal Vamos a tener Más oportunidades Para demostrar Lo que es ser Un adventista Del séptimo día En la práctica Y que en realidad Vivimos Lo que creemos Además De esta forma Se abren más puertas Para tomar Decisiones Espirituales Fuertes Aproveite Esta oportunidad Para llenar Su casa De invitados Su grupo pequeño De personas Que ya están Estudiando La palabra De Dios Y también Con nuevas personas Usted ya conoce Al pastor Luis González Y sabe Que su marca Registrada Es hacer El llamado Directamente Cara a cara Ojo en el ojo Y muchas veces Eso es lo que falta Para que las personas Tomen una decisión A partir de allí Será más fácil Llevar nuestros Interesados A la parte Final del evangelismo Vía satélite Que va a ser Realizado En las iglesias El viernes Y el sábado En su iglesia Local Prepare una Buena recepción Así como un programa Previo Que sea atractivo Que tenga Buena música Que tenga Una alabanza Especial Y después Del sermón Ahí prepare Un momento De confraternización Para relacionar Su grupo pequeño Con otros grupos pequeños Y sus interesados Con otros interesados Tendremos bautismos Especiales En las reuniones De esta semana Todas las noches Para el cierre En su iglesia Planifique Una ceremonia Bautismal Especial El bautismo Es siempre Un evento Que marca Bueno Todo ya está listo Toda la estructura Ya está preparada Ahora Contamos con usted Con su disposición Para ofrecer Su casa Abriendo las puertas De su hogar Para ofrecer Esperanza A todos sus amigos Y a todas Sus personas Desde ahora Muchas gracias Por su participación Y que Dios lo bendiga De su hogar Y que Dios lo bendiga